sean todos bienvenidos a mi canal todos los videojuegos que nombraré se encuentran disponibles estás a punto de ingresar al top de los 20 mejores juegos que tienes que jugar en esta cuarentena porque las emociones serán de principio a fin te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana para ver muchos más vídeos como éste iniciamos con el puesto número 20 battlefield 1 en este juego podrá sumergirte en la guerra total descubre un mundo en el que la caballería los tanques y aviones colisionan la guerra no volverá a ser igual nuestras armas vehículos únicos y un mundo nunca antes visto battlefield 1 está disponible para playstation 4 xbox one y pc puesto 19 metro last light en este juego te pondrá los pelos de punta con una ambientación pos apocalíptica escenas como en el juego anterior metro 2033 donde caminarás por túneles abandonados totalmente oscuros con una linterna esperando a que cualquier cosa te ataque te llenarás de tensión de principio a fin disponible para playstation 4 playstation 3 xbox 360 y pc puesto número 18 assassin grip o así vive la épica aventura de un legendario héroe espartano deberás forjar tu propio camino en un mundo al borde de desgarrarse la antigua grecia espera por ti en este mundo antiguo con costas cadenas montañosas lagos y un mundo lleno de grandes emociones y aventuras en el puesto número 17 splinter self blacklist a pesar de ser del 2013 este juego de acción es sin duda uno de los mejores donde podrás interpretar a sam fisher un agente quien deberá llegar a ser un gran llevar a cabo misiones sin importar las consecuencias convirtiendo a sam en una máquina de guerra difícil de parar con una gran variedad de armas visión nocturna drones explosivos y mucho más que te convertirán en un especialista disponible para plataformas playstation 3 xbox 360 y pc no hay un programa no secret spies no hidden agendas any questions who the hell are you cia delta welcome to fourth echelon puesto número 16 the walk and dead sins and sinners la epidemia ha provocado que la humanidad se convierta en zombies donde deberás luchar para sobrevivir a toda costa deberás enfrentar a zombies y humanos que lucharán por la búsqueda de suministros durante la aventura recorreremos las calles de nueva orleans donde deberemos abrirnos paso clavando cuchillos a nuestros enemigos lanzando armas y directamente con armas de juego disponible para playstation 4 mac y pc no no si no si no si no si no si no si si sen si En el puesto número 15, Doom Eternal, los ejércitos del mal han invadido la tierra y deberás vivir una épica campaña, cruzando dimensiones, aniquilando monstruos para detener la destrucción de la humanidad. Podrás tener acceso a armas como lanzallamas, modificaciones, mejoras y habilidades. Obtén lo que necesites de tus enemigos, consigue salud, armadura y munición. Disponible para plataformas Xbox One, PlayStation 4 y PC. Puesto número 14, Dragon Ball Z Kakarot, vive la historia de Dragon Ball Z, desde eventos épicos a desenfrenadas misiones, también incluye momentos nunca antes vistos. Lucha en extensos campos de batalla, con entornos destruibles. No solo pelearás con los guerreros Z, vivirás como ellos. Pesca, vuela, come, entrena y combate. Disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Pesca, vuela, come, entrena y combate! ¡Puesca, vuela, come! ¡Puesca, vuela, come! ¡Puesca, vuela, come! Puesto número 13, Rise of the Tomb Raider. En este juego, Lara Croft, como una auténtica sobreviviente, se adentra en un mundo secreto, lleno de misterios. Trampas y aventura. Acceso a múltiples armas de diferentes tipos, como arcos, pistolas, fusiles y escopetas. Unos gráficos que te dejarán con la boca abierta, y emociones de principio a fin. En este juego, que a pesar de ser del 2015, es sin duda, una obra maestra de aventura. Disponible para PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y PC. En la casilla número 12, Star Wars, Wars Jedi Fallen Order. Los fanáticos de la saga reconocerán fácilmente ubicaciones, armas y enemigos emblemáticos. Explora escenarios, criaturas, droides y adversarios nuevos. Lucha con tu espada láser y poderes de la fuerza en combates, como si estuvieras dentro del fuego. Disponibles para plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC. Puesto número 11. Resident Evil 3. Puesto número 11. Resident Evil 3. Los Jedi no están perdidos. La esperanza aún no está perdida. La esperanza aún no está perdida. Puesto número 11. Resident Evil Remake. Uno de los juegos más esperados, con unos gráficos increíbles y terror constante. Un remake que marca los nuevos aspectos gráficos del clásico juego. El terror llegará con CD, la cual estará invadida de muertos vivientes. Prepárate para sentir emociones únicas. Disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Identifícate. ¡Nunca tendréis el virus G! ¡Vamos, Sherry! ¡Papi, no! ¡Clerk, despierta! Después de ti. ¡Gracias! En la casilla número 10. Sekiro. Shadow Dice Twice. Enmarca Lobo Manco. Un guerrero desfigurado. El cual protegerá a un joven señor descendiente de un antiguo linaje. Lucha contra el clan Ashina. Explora Japón de la era Sengoku. De finales del siglo XVI. Un periodo brutal de constante conflicto. Despliega tu arsenal de instrumentos letales y poderosos. De finales del siglo XVI. Constituidos por la vida. Solamente vendamos hasta el siglo XVI. Lo metas en contra. El significado es fuerte al Centrox. El powderedio inimigo. ified a un granito lui. ederante 판ame ye. Dep tę englobak Genomé. Des Paula, Node. Puesto Número 9 Resident Evil Biosaur En este juego podrás experimentar el terror y la acción en su máximo potencial Ambientado en la América rural moderna Y continuando la historia de los dramáticos sucesos de Resident Evil 6 Los jugadores tendrán que explorar misterios y salir de una misteriosa casa Disponible para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC No, 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 no Espera, espera Ethan, no pierdes, es importante Puesto Número 8 Assassin's Creed Origin El esplendor y la intriga del antiguo Egipto Se pelearán por el poder Descubre secretos y mitos ya olvidados Navega por el Nilo Explora una tierra llena de bestias salvajes Y participa en misiones emocionantes Saquea y empuña un gran sinnúmero de armas Con características increíbles Disponible para plataformas Playstation 4, Xbox One y PC Los primeros en llamarse a sí mismos Assassins Los primeros en llamarse a sí mismos Número 7 Gears 5 En Gears 5 nos encontraremos con una fantástica campaña Donde el mundo se desmorona El ejército de la coalición ha sido corrompido Y este ataca a las ciudades humanas Acción, batallas con una campaña individual Y el modo multijugador Disponible para Xbox One y PC Donde el mundo se desmorona ¿Qué haces? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué eres lo que te dijo, J.D.? Puesto número 6 Yakuza Kiwami 2 En este remake Donde estaremos en la piel de Kazuma Quien deberá luchar contra las bandas rivales Mientras toma el control del barrio Un asesinato amenaza con desatar una guerra total Entre el clan Toho Y la alianza Omi Kiryu, el dragón de Dojima Debe viajar a Sontebori en Osaka Para intentar negociar la paz entre los clanes rivales Disponible en las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC Número 5 Wolfstein John Blob Blazkowicz, héroe de la segunda revolución americana Se encuentra desaparecido Tras una misión en París Ocupado por los nazis Ahora después de pasar años recibiendo entrenamiento De su aburrido padre Las hijas gemelas Jesse Sob Se ven obligadas a entrar en acción Une tus fuerzas a un grupo de luchadores por la libertad Y afronta el perturbador paisaje De una retorcida realidad alternativa En el París de los años 80 Disponible para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC ¿Estás llorando? Claro que no Pero temen la sangre que corre por sus penas La sangre de los Blazkowicz Puesto número 4 Metro Exodus Es el año 2036 Y un cuarto de siglo después De que la guerra nuclear devastara la tierra Unos pocos sobrevivientes Se aferran a la vida Bajo las ruinas de Moscú En los túneles del Metro Han sufrido intoxicación Luchando contra bestias mutantes Y horrores paranormales Y pasado el terror de la guerra civil Deberás escapar del Metro Y liderar una banda de comandos espartanos En un increíble viaje Por todo el continente de la Rusia Pos apocalíptica Disponible para plataformas Playstation 4, Xbox One y PC ¿Quiénes eran esos que intentaban matarnos? El más fuerte es el que... ¡Sobrevive! ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? ¡No salvarás a nadie! Vivo con esperanza Pero el futuro Sigue siendo lo que temo Puesto número 3 Far Guy New Dawn Adéntrate en un mundo posapocalíptico y dinámico 17 años después de una catástrofe nuclear Únete a los sobrevivientes Y lidera la lucha contra la nueva y peligrosa amenaza De los saqueadores Y sus despiadadas cabecillas Las gemelas Impide que se hagan con el control De los últimos recursos Álzate en armas En solitario O con un amigo En el modo cooperativo para dos jugadores Y descubre este mundo Impredecible Y transformado Disponible para Playstation 4 Xbox One y PC Debéis estar realmente desesperados Por la esperanza Creo que tendré que deshacerme de esas esperanzas Y esos sueños En el puesto número 2 Battlefield 5 En este juego Podrás jugar en la segunda guerra mundial Dirígete hacia la guerra con tu patrulla En multijugador Con grandes operaciones Y el modo cooperativo Armas combinadas O vive el drama humano con el conflicto global Como telón de fondo en historias de guerra Combates espectaculares Y totalmente inesperados Por todo el mundo Disponible para plataformas Playstation 4 Xbox One y PC Y en el puesto número 1 La Tierra Media Sombras de Guerra Juego con excelentes gráficas Donde tendremos que luchar por todo Mordor Y descubrir la oscura verdad Del espíritu que te fuerza Descubre los orígenes de los anillos del poder Construye tu leyenda Y enfréntate a orcos Dragones Y al temible Sauron Disponible para plataformas Playstation 4 Xbox One y PC Te invito para suscribirte a mi canal Y disfrutar de muchos más videos como este ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Voy a por ti.